Buenas gente, estamos en otro video más, si es, y de regreso a Minecraft, después de casi dos meses, wey, tres meses, no mames, no me juegas que escarbe más para abajo A ver, déjeme ver que tengo, déjeme recapacitar, wey, como digo yo el pendejo, wey, que tengo, wey, mesa de creación, cama, ok, está bien, porque voy a minar, wey Cama de mesa de creación está bien, lana, gris, claro, no sé por qué, vamos a dejar las cosas, hijo, no tires, no tires, ok Ok, en el episodio pasado estaba viéndolo, porque ni me acordaba, se los juro que estaba viéndolo otra vez, este, en el episodio pasado Fuimos por vidrio, estábamos en nuestro estúpido vivero, wey, nuestro ridículo, wey, vivero, ay, que hermoso, Ferquio, te la rifaste A ver, déjeme recordar que es lo que he hecho en mi casa, para empezar, a ver, aquí se baja, ok, ese es el tunelcito que hice, perfecto Mira, cabrón, ¿qué hay? ¿Por qué hay carne aquí? ¿What? ¿Por qué hay carne aquí? ¿Quién sabe? Ok, hasta ahorita yo quería hacer un techo, por lo que me acuerdo, quería hacer un techo de vidrio, más bien quiero hacer un techo de vidrio, wey Esto es un cagadero, asqueroso, wey, aunque si lo veo bien, me puede servir, puede servir, puedo poner, sí, sí, está bien, está bien Ya le hay utilidad, ok, allá está la torre, bueno, ya me acordé, entonces vamos a, tengo comida, comida cruda, sí Ok, vamos a comer, ah, este control no sirve, el botón no me acordaba Listo, perfecto, muy bien, Ferquio, ok, vamos a ver, queremos ir a minar, estaba viendo el episodio pasado y dije yo, de pendejo, quería ir a minar Así que vamos a ir, pero, pero, vamos a dejarlo acá en el baúl, que la verdad, no uso Ah, puto, ¿qué tengo aquí poniendo? ¿La arena? ¡Ay, cabrón! A ver, el vidrio, exactamente, ya fue el vidrio, así que vamos a, ya, experiencia, a ver, vamos a ver, vamos a guardar esta cosa a lo que no usamos, ¿va? Perfecto, eh, de hecho ya vamos a hacer otro, otro pinche, otro pinche baúl, wey Ok, hacemos esta pendejada, otra, ahí está, ahora sí, listo, vamos a poner este baúl acá, wey Me voy a revolver de tanto baúl, lo sé, pero ni pedo, uy Vamos a ponerlo aquí, mira, que se ve bonito Ok, aquí vamos a dejar las cosas que vamos a usar Por ejemplo, no creo que use tijeras abajo, wey Lanza de piedra tampoco creo que use, wey, la verdad Palos si voy a usar, grava, no creo que use Madera de roble, no creo Una flor no creo que use, semillas de trigo, what the fuck No, no, la flor, ¿para qué verga la quiero? Madera, voy a dejarla Cerro se voy a dejarla, aquí no hay que usarla, wey Tampoco, tampoco, tierra tampoco Arbolillo tampoco, tampoco esto, wey, yo esto sí lo voy a usar La flor déjala, puñetas Y el vidrio, el vidrio también déjalo Perfecto, yo creo que con eso, ¿no? Ah, son dos cofres ahí, bueno, no he dado cuenta ¿Algo que me pueda llevar, wey? ¿Algo que me pueda llevar? Pues no, wey Nada que me pueda llevar, que esto me va a ayudar un chingo, pues no La calabaza va a ser chingo de ayuda, wey ¿Qué es esto? ¿Pollo asado o pollo crudo, wey? Filete, filete está asado, imagino, sí Papá, trigo, huevo, pollo Perfecto, ya con eso la armamos, wey ¿Por qué tengo esta madre aquí de semilla, wey? Te voy a plantar ¿Listo? Vámonos a... A pinche escarbarle, papá ¡Vámonos! Recuerden que mi botón está jodido, wey Pinche maico poderoso, vamos a ver Seguimos escarbando, a ver que encontramos Yo quiero encontrar carbón o huya No sé cómo se llame No sé si es de día, de noche o qué pedo A ver, ¿cómo andamos por aquí? Ya tuve que bajar más, wey, es neta Aquí me quedé, ¿no? No tengo antorcha, bien felqueo Bien pinche felqueo No tienes antorcha, wey Quieres seguir escarbando, cabrón A ver Yo creo que aquí sí podemos llegar a un lugar sin escarbar A ver ¡Ah! ¡Sube, pendeja! A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Eso, cabrón! ¡Ah! ¡Ya sube, 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 sube! ¡No sube, maldito, wey! Ahí está Está muy fuerte la corriente ¿O qué chingados, hombre? ¡Ah! ¿Qué es eso? Lapiazul, ¿no? El lapiazul para qué se gusta, ni me acuerdo, la verdad Pero bueno, vamos a... ¿Por qué con una pala, fe? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué te pasa, wey? ¿Qué chiquito? ¿Qué chingados? No me dime, wey No veo nada Aquí Ok, ok, ok Ahí está la fuente de agua La taparemos, wey Yolo, ¿no? ¿Para qué la queremos, wey? Mamá de estorba Igual nos dejó un camino bien, este... Práctico, por así decirlo Pero ¿a dónde iba, wey? Se han puesto a investigar esto, wey ¿A dónde iba? No se han puesto a investigar, puñetas ¿A dónde iba? ¡Ay! ¡Ay! O sea que había más cosas aquí abajo, wey Que tú no sabías ¡Oh! ¿Y si nos aventuramos para acá? Me va a caer un pinche pozo, wey No veo nada Me está dando miedo Me está dando miedo, tío ¡Ay! Creo que este es el pozo, wey Creo que es el... Oye, ¿escuchan? ¿What? ¿Por qué escucha eso, wey? Lo que he escuchado es un juego de Minecraft No mames ¡Eh! Estamos escarbando con madre, wey Bueno, ni escarbando Estamos yendo con madre a un lugar Creo que ya no tengo antorchas Aquí llegamos Límite, wey Aquí fue el límite No tengo antorchas No tengo antorchas No tengo antorchas Es el pedo No tengo antorchas Madre, wey Sabía que había utilizado más antorchas No, ni pa' qué es carro Cerco de aquí No, no hay ni carbón Ni nada Vamos a ver si podemos ir a la casa Gente por carbón, wey A pasar más antorchas Me interesa seguir avanzando por aquí Capaz, ahí sí llegamos a un lugar Imagina si me pierdo What Bueno, tenemos dos caminos Para escoger, wey Eso es lo que me gusta, wey Tenemos dos caminos, wey Que es Por aquí arriba Si no me equivoco, wey Si es cierto No, no, no ¿Dónde vas, Fer? Que por aquí no es Ahí estaba el agua Ahí estaba el agua Ok Ahí estaba el agua Entonces el camino bueno es Por acá, wey Ok No tengo antorchas Ojalá tenga carbón en la casa, wey Ojalá Si no, como putas voy a encontrar Como putas, wey Bueno Pero ya le avanzamos poco, wey Al sistema de minado Por así decirlo, ¿no? Por así decirlo Ya avanzamos un poquitín Al sistema de minado Ok Ok, ok Dime que tengo carbón Nada de carbón, bebé Nada, nada, nada Acá que tengo Tampoco, wey ¿Qué es eso? Tierra Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, gente Vamos a hacer esto Fíjense que vamos a hacer Fíjense lo que vamos a hacer Dime que tengo acá Si aquí lo tengo, a huevo Y las Estas cosas Estas cosas Lo que iba a sembrar, wey ¿Dónde está? Puta madre Acá está Vamos a empezar Nuestra siembra Dura vez Ya, ya, una vez, wey Que voy a empezar trigo, wey Porque necesito dar pan, wey Cuando va tallando, wey Pero bueno Ya mínimo Como decir Cabrón ¿Por qué pasa eso? Soy muy desorganizado En Minecraft Y entonces ya lo sabían Wey De haberlo sabido Malditos Ok A ver Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí, ¿no? Perfecto Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Ok Entonces aquí preparo la tierra ¿Verdad? Oye Ponemos esto Vamos a poner este Uy, 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 uy Veamos que podemos Poner un poquito más, wey Tenemos ya seis Aquí sería igual Cruzado ¿O qué pedo? Sí, ¿verdad? Sí, igual cruzado, wey A ver Y digo que nada más Estás, wey Aquí de pan Y luego vamos a usar Otro cultivo Y ya veremos cuál Un... Ah, cabrón Ay, que pendejo ¿Dónde está esa cosa? Aquí está Quédate, quédate, quédate Dos, tres, cuatro Y ahora más tengo dos, wey Así que Vamos a usar esto aquí Uno Dos, tres, cuatro Se podrá usar Semilla calabaza, wey De hecho Tengo calabaza ahí O sea, sí tengo calabaza ahí Pero vamos a dormir, gente Porque anoche me da miedo Y todavía no tenemos El techo de vidrio Ahorita vamos a irle Con el techo de vidrio Una vez Vamos a seguirle Porque así Les digo que quiero dejar Mi techo bien hermoso, gente Recuerden que deben dejar Su like también, eh O sea Deben dejarlo Porque si no Está muy cabrón Que no lo dejen, eh A jetearse Y tengo ámbito A comer La mañana voy a comer Bien, Ferquio ¿Por qué soy trabado? Si me oye medio trabado Tengo el ajo Que pedo En la grabación No sé si usted se les oiga También, wey Pero a mí se me oye como que medio Trabado Es el pedo de los audífonos Bueno, este Vamos a ver Este ¿Qué va a hacer aquí? No, wey No iba a hacer nada, wey ¿Qué pedo? Aquí donde iba a ser yo Esto que es cactus Wey Quiero un cactus, wey Semillas de melón Semillas de melón Podrías, puedo plantar Esta dame La calabaza Puedo Plantarla También Estoy escuchando mucho trabado No sé por qué Ah, ya sé Opciones Configuración Voy a bajar la música, wey Así, así está bien Estoy escuchando medio trabado, wey No sé por qué Este Vamos a ver Arbolillo No se lo voy a usar Ah, está bien así y todo Perfecto Next, next, next Seguimos, seguimos Corre fair cute 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 Uy, uy Oye, lo bueno de la música de América Es que no tiene copyright, wey Eso me gusta un chingo Pero, no Así la voy a poner, wey Mejor Porque si me relaja, wey Siento como que muy pendejo así Pero así al 5 O sea que escuche poquito Poquito que se escuche Ok, veamos ¿Qué va a hacer? Ah, el melón, el melón, qué pendejo Dice, se puede vestir como casco Convertido en noche para crear un fuego fausto También es el ingrediente principal del pastel de calabaza Bueno, ¿y cómo consigo la semilla de melón? Es lo que quiero saber Digo, semilla de melón de calabaza Pendejo A ver Ahí se pone que ahí es un melón ¿Y cómo? A ver No, wey, ¿cómo la hago para Para la calabaza, wey? ¿Nomás de repente crece ahí o qué pedo? No, es que la calabaza la voy a dejar para ¡Ay, no comí, qué pendejo! La calabaza la voy a dejar para los monos, wey Los guardianes de mi casa que voy a hacer próximamente, obviamente Próximamente Pero bueno, vamos a comer algo, vamos a darle con el techo, wey Ya tenemos nuestro sembradillo, por así decirlo, vaya Mira, pues acá tengo más sembradillo, wey, no lo aprovecho, ¿no? Sí, no, sí, sí, huevo, huevo, pollo cruz, zanahoria Déjame comer algo Un filete, me levantó con un filete el día de hoy, ahí está Ahora ferquio, ahora ferquio el filete Uy, uy, pinche control, ahí está Ya, ya, ya no te has aborazado, cabrón No te has aborazado Este, los vídeos, los vídeos, los vídeos, los vídeos, por si acaso Aquí está, aquí están los vídeos Listo, vámonos, vámonos, babies, vámonos Let's go, let's go Hey, Barbie You wanna go for a ride? Shoot, then Jump in I'm a Barbie girl In a Barbie world Life in plastic It's fantastic You gots una pinche oveja aquí, motherfucker Ay, cabrón, me ando cayendo Acá me quedé, ¿no? Sí, quédate aquí, oveja, no, quédate aquí, wey Por mí quédate aquí, wey, como que te voy a cerrar culera Uy Bah, 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 mis huevos, hombre LOL, se cortó la llana O sea, wey, imagino que aquí vamos a poder pasar, obviamente Así que One Me imagino, no, o sea, quiero suponer, vaya, que eso Está dispuesto a pasar, wey Está haciendo mucho pedo con el techo, wey, pero La única forma que tengo yo de avanzarle a este pedo, wey Ay, qué pendejo, ay, qué pendejo, wey No me acordaba que no se podía recuperar el pinche vidrio, wey Vas bien, Fer, que vas bien No, wey, no la tengo que cagar porque si la cago ya no se aparecen los vidrios, wey Ya no están los vidrios, vaya Si es que me estoy dando a entender Uy, casi te piso esta pedo Esta pedo, bien, Fer, que, esta pedo No rompes el vidrio, pendejo Nos va a quedar chido nuestro vivero, wey Siento que nos va a quedar chido, wey Yo tengo fe en eso, wey Tengo mucha, ay, cabrón, cómo subir por una diana Eh, ah, eh, ah Eh, ah Que, ah, y te quiere decir, pincho vejita No te vas a ir, culera Uy Ay, que pendejo me lo puse, wey No, ni lo rompas, ya, ni sirve nada de que lo rompas, wey Dime que tengo pico aquí de, de, de Sí, a huevo A huevo, pa huevo, ahí está, ahí está, ahí está Cuando te damos gente 15 minutos, está bien, está bien Entonces vamos a tener un poquito de tiempo Viene, 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 viene Eh, ah, bien, Fer, que, bien, Fer, que vas bien Ahorita vamos a ir por más arena, wey No, si tenemos que entrar por más arena, wey Cómo chingados que no Pero aquí este pedo, wey No, 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 no ¿Qué estás haciendo, wey? Aquí tenemos que ir a nada de tierra, wey De algo, wey Autoguardado ya No, no, aquí tenemos Autoguardado ya, wey Digo, se puede guardar, man, claro Que no esté autoguardado, no Me imagino que ahí se puede, wey Se debe poder Digo yo Ok Soy un pinche nube de Minecraft En serio, perdón Pero soy un nube de Minecraft No me gusta casi Minecraft, ¿verdad, wey? Como digo, nada más los juego cuando Me siento que, ah, es que, ah Es un chilo juego Minecraft, wey Ustedes se están dando cuenta, wey Porque nada más estoy jugando cuando grabo Así que ni se me pongan de rollo esos babies Ahí está No, picho oveja No te vas a salir, ya te dije Quieres irte, ¿verdad, culera? Pero no Va a ser mí aquí, forever Voy a ser tu Christian Grey No, soy yo muy sofílico ese pedo Eh, 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 cálmate Wey, a vos sí quieres salir a la culera Ahí está Cálmate, cálmate Te querís y carnala ¡Ea! Listo, tapado ese pedo, ya ¡Ay! Le tapé, le tapé, le tapé ¡Oh, el puto! No, wey, qué pedo Estás enfermo, culero Ok ¡Ay! No, no, ¿qué estás haciendo? Me confunde de cámara Ahí está Ahí está Y se... ¿Qué estás haciendo, fero? Que eres un pendejo Desperdiciando pendejadas, nada más Ahí está Y los... Estas malas Vamos a sembrarlas de una vez ¿Dónde está esa verde? Acá está One, two, three, four ¡Ea! Exacto los cuatro, wey No, no, aquí no los pongas Bueno, vamos a ver cómo crece, wey Si vemos que crece mal Ni pedo Porque no me acuerdo la verdad El melón cómo va a crecer Pero ahí me ha dejado un espacio, wey Pero, wey, ok Ya vamos a acabar Bueno, tenemos la tierra, wey ¿En qué? Ah, rellenar, wey Rellenar, rellenar, rellenar ¿Qué pendejo? Dije, ¿en qué puedo usar la tierra? Pues en rellenar, puñetas En eso puedo usar la tierra Se me escucha bien feo No sé por qué Ojalá no escucha así en la grabación En la postproducción, wey Ojalá no escuche así Hop, hop, hop ¡Ay! Ahí está Allá, me falta aquel hoyito ¡Jijijiji! ¡Listo! Ahora sí, bebés Ahora sí, bebés ¿Qué tenemos que hacer ahora? Quiero más arena, wey Tenemos que acabar ese techo ¡Ya! Así que, ¿es de noche? No, no es de noche, Fercut Muy bien No tenemos ni cargo Así que vamos a aventurar Afuera ¡Fuera, Fercut! ¡Yes! Outside Maniga Acá teníamos tierra Que pendejo Ok Bacha de... Guijarro Guijarro Vamos a usarlo, wey Tal vez sí puedo usarlo para algo Libros Ya tenemos Ok, vámonos Vamos a rifarlo así Tenemos todo lo necesario, wey Mira, tenemos Una espada aquí Ay, nos quedó ya dos minutos, wey Una espada aquí Un picu... ¿Saben qué? Aquí lo voy a dejar, gente Quiero dejar este episodio de Minecraft, wey De Ratacraft Lo voy a salvar aquí Espero les haya gustado este regreso, wey Que hicimos muchas cosas Que nos estemos pendientes Espero les guste, wey Y dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo episodio Y vamos a ir a aventurarnos De nuevo afuera, wey Para ver si conseguimos carbón Y ara, minar Y, 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 y No sé qué más Nos vemos, gente Cuídense Éxito en todo ¡Ah! Mi cuadro Quité el cuadro Cosas pendejadas No Déjenme ponerlo otra vez Ay Que se ponga el grande, wey Quiero el grande ¡Ea! Nos vemos, gente Cuídense en todo Bye 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 ¡Gracias!